...llevando los recursos de la comuna cada tres meses, ponemos, ustedes saben, presentamos ahí en la comuna los ingresos y egresos, por lo menos la parte más conocida que son los activos y los pasivos que tenemos. Entonces, bueno, el informe de la auditoría del 31 del 12, la voy a leer porque este es un informe de ella y yo le voy a agregar algunas cosas para que ustedes lo entiendan, ¿no? Está diciendo, a la fecha la comuna cuenta con las siguientes obligaciones, deudas con proveedores, estamos hablando de cierre de año, principio de este año, cuyos detalles se acompañan, cerramos con una deuda de 152.000 pesos con 802.000, o sea que solamente a proveedores debemos nomás debíamos y cerramos con 150.000 pesos negativos. Cuando lo subimos teníamos una deuda de 1.700.000 de recuperar porque estaba en un rojo muy grande nuestra comuna y estaba sin recursos. Vamos a hablar del PROMUDI, Programa Municipal de Inversión, Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe, destino a adquisición de materiales de hormigón para cordón cuneta, monto total, estamos hablando de la deuda que tiene hoy la comuna que están adquiridas de año. Deuda total 217.885, amortizado en 72 cuotas mensuales que se han cancelado 28 y queda un capital de 152.129 pesos. Programa Municipal de Inversión, Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe, destino al equipar, ustedes saben que se ha comprado en su momento, una camioneta Ford Ranger, que no tendría que haber sido esa la compra porque nosotros vamos a estar faltando una retropala, sabiendo del problema que tenemos nosotros, donde tenemos 8.500 hectáreas y todo el problema que tenemos de arreglo, de camino y demás, a ver, ese momento era para comprar la retropala John Deere, pero bueno, se comprende que un camión estaba pelado por una deuda de 1.633.000 pesos de los cuales hoy todavía quedan 1.303.000, se han cancelado 15 cuotas y faltan, el plan es a 72 cuotas. Eso se descuenta de lo que es la coparticipación, son 57.000 pesos por mes que nos descuenta la coparticipación y esa deuda, nos venimos a enterar que nos quita la performance, porque al tener una deuda de 57.000 que nos quita, que son 620.000 pesos al año, cuando tenemos que presentar una obra, teniendo ya esta deuda de por mes, es como que nos restan 600.000 pesos por año de lo que podemos llegar a sacar. Entonces tenemos que aguantar un tiempito bastante hasta que los números nos cambien, o sea, que realmente nos afecta hoy esto. Tuvimos la gran suerte que al principio de hoy nos tomamos la decisión, pusimos el tanque arriba, regador, gracias a un amigo mío que tengo en la Pure, que nos dio 6 meses el tanque en un momento, que nos salió 216.000 pesos, hoy sería imposible ponerlo en marzo. Entonces, bueno, tenemos un equipo de riego de primerísima línea, que cumple la función, también tuvimos que ponerlo a punto, porque no era fácil ponerlo a punto. Después tenemos el crédito tomado en la Mutual de Central, que fue el famoso tractor que hemos retirado en su momento, que se retiró acá por impago, que se le dio una deuda de 17.000 dólares, fue el New Holland, que se compró sin ningún tipo de recurso y nos dejó una deuda de 17.000 dólares, que gracias a la Mutual de Central pudimos rescatarlos, traerlos, y ahí tomamos, nos dieron 48 cuotas mensuales, gracias a ellos tomamos una tasa de 2,8, si teníamos una tasa ahora de 5,5 estaríamos fritos, tasa fija, no variable, así que nos está quedando un capital de saldo de 503.000 pesos. Después, a de los periodos anteriores con división de la DPB, corresponden 5 planes que se deducen de las coparticipaciones, es la división provincial de vivienda, hay un saldo de 1.071.000 pesos que quedó ahí dando vuelta y bollando, que se deducen también de las coparticipaciones, son de los planes anteriores de vivienda, que no se han pagado de tiempo y forma, y que eso nos está derogando un saldo negativo en deuda, que nos están descontando ahora nuevamente para poder rearmar y firmar el convenio famoso, de que por eso ahora aparecieron las casitas en construcción de nuevo, pudimos tener ya dos acudicaciones en el hotel propio, hay tres más que están por salir, así que bueno, nos llevó casi 10 meses este mes. Dice que los créditos a la fecha de la Comuna ha logrado que casi la totalidad de las obligaciones adeudadas por los contribuyentes se reduzca. Cuando nosotros llegamos, los contribuyentes, tanto el tasa rural proyectaria, Luz y demás, había una deuda en la calle de, como les dije yo, de 1.300.000 pesos de incobrabilidad. Hicimos un plan de tratar que toda la gente de hablar con todos los que son los deudores, dimos una amplia forma de pago, quitando los intereses, porque ustedes saben muy bien que el sistema cargara intereses, la gente aceptó con buen tino los planes de pago de 3 a 12 meses sobre las deudas que se debían, pero la obligación era volver a pagar al principio del mes lo que era el acuerdo más el servicio nuevo. Hoy llegamos con el cierre del 2018 con el 99,9% de cobro de todo. O sea, el pueblo está pagando todo. Solamente cuando por ahí hay una persona que sabemos que está con una incapacidad, que ella nos informa y que tiene una deuda tanto de servicio y demás, ¿qué hacemos? Los invitamos a trabajar porque sabemos que no tiene la capacidad y el recurso. No queremos llegar al corte de la luz porque tenemos, después le voy a contar otro tema que cambió y que nos exige la misma EPE. Le damos que salde, está trabajando, salde la deuda. Entonces, con eso hemos logrado que muchas personas han solucionado su problema de deudas trabajando para la comuna y pudiendo llevarse un peso a su casa. Porque no es que le descontamos completamente todo, sino que le damos el 50% de las horas todas las semanas para que se lleve su PAN correspondiente y a su vez pueda pagar lo que se debe. Es un juego que corresponde para poder blanquear toda esa situación. Después, los sueldos. A la fecha, la comuna se encuentra con el pago de los sueldos, aporte, contribuciones patronales. Los haberes se han liquidado conforme a la paritaria 2018-18 que establecía la aplicación de la cláusula gatillo cuando la variación del índice de precios al consumidor de la provincia de Santa Fe publicado por el ITEC supe de 18% acumulado desde enero de 2018. La cláusula gatillo cerró ahora este mes como los números fueron claros, casi llegó al 49% en la provincia de Santa Fe. Nosotros tuvimos que transportar los sueldos al 49%. Arrancamos con el 49% abajo y terminamos ahora en enero, pagamos el último 8,5% que vamos a pagar en febrero para actualizar esa cláusula gatillo y fíjense que estamos entrando en la paritaria nueva. ¿Qué nos pasó con esta cláusula? Yo lo veo perfecto, está muy bien, nadie tiene que dejar de ganar, los sueldos eran muy bajos, con un 50% se han elevado, pero nosotros no nos entraron más con participaciones ni más dinero ni nada. Recién ahora, con la nueva tributaria pudimos actualizar, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme, habíamos hablado a mitad de año con esta cláusula gatillo de modificar alguna de las casas, pero dijimos, no, vamos a aguantar a ver hasta dónde llegamos. Bueno, el último mes fue bastante comprometido para poder pagar los aguinaldos, tuve la suerte de llegar a, gracias a Marcelo, que está acá, podía hacer una impronta con el gobernador y el gobernador nos envió un cheque de 200.000 pesos que entró en enero, que nos sirvió para poder nivelar esa cuenta que teníamos de pasaje con los aguinaldos que los habíamos pagado pero habiéndolo sacado de la coparticipación. Ya los últimos dos meses habíamos afectado parte de la coparticipación para pagar ya los salarios, cosa que no lo veníamos haciendo durante todo el año. Rápidamente, nuestra comuna generó durante el año casi 24 millones de pesos salió de dinero de nuestra comuna. Ustedes dicen 24 millones, sí. 24 millones dio, a partir del primer corte que hicimos el primer trimestre, como no teníamos, no sabíamos, no teníamos referencia económica, plantamos una proyección sin meter adentro lo que es la parte más o menos tentativa de lo que es la cláusula gatillo. La cláusula gatillo la habíamos calculado en un 35%. Y nos dio un aproximado, nos dio 24 millones de pesos que íbamos a tener que generar para poder parar lo que teníamos nosotros planteado. Y gracias a Dios se logró juntar todo ese dinero y quedó nomás ese pasivo a terceros de 150.000 pesos que son deudas generadas para el año este. Entonces, nada más, con los proveedores que damos a hacer y estamos pagando, hemos pagado deudas de proveedores antiguas durante el año que tenían un año para atrás, nos hicimos cargo, números muy grandes. Siempre digo que tengo que agradecerle a Marcelo que es nuestro nuestro nexo donde uno fue conociendo no solamente el funcionario, porque a veces como hablamos con él, no solamente el funcionario grande es el que te ayuda, sino tenés que tener el intermedio que es el hombre que te va dando la mano, el que te hace el conocimiento. A veces pasa por 10 oficinas un solo expediente para llegar a la firma y después tiene que volver. Bueno, todo eso nos llevó en muchas cosas 10 o 11 meses de trabajo y así fuimos sacando todo lo que vamos teniendo dando vueltas, la planta de homo, el mejoramiento del agua, todo lo que nos costó. Bueno, así que yo acá tengo les voy a dar los números por ejemplo en tasa rural porque en tasa rural estamos con una impobrabilidad de un 65% cerramos el año con 1.590.000 pesos que es lo presupuestado y se cerró con un pago de 1.400.000 o sea que la diferencia está en 180.000 pesos cuando antes estábamos faltando 700, 800.000 pesos en el tasa rural con el cambio. Hay que agradecer al productor que entendió el mensaje estuvimos todo un año tirando el tractor y la 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 una alcantarilla y modificando nuestros caminos, haciéndolos abuelados, 10 horas por día, muchas horas, eso nos llevó un costo grande, ya se lo voy a leer, más o menos gastamos 1.300.000 pesos solamente en reparación de caminos y tenemos otro 1.300.000 en reparación de maquinaria, así que eso nos llevó 2.600.000 pesos de todo el presupuesto. Así que no me queda otra que agradecer al vecino, el vecino de todos los servicios, le dije, no puedo decir más que todos pagan y eso lo vemos con creces que pagan todos porque eso vuelve la comunidad, que es lo que intentamos, todos los dineros que entraron fueron amparados donde tienen que estar, está todo documentado, así que bueno, este equipo de trabajo está formado allá, nuestra tesorería está escondida allá porque no quiere figurar, Katy ya sabemos con su grupo de muchachos, los muchachos han hecho un trabajo todo el año haciendo cursos preparativos de la EPE, allá está Diego que la verdad que tiene, no sé si tiene vida, es como uno, tiene todo el día la gente llamándolo, haciendo, corriendo, algunos dicen que pasea arriba de la camioneta, yo quisiera tener una camioneta para pasear y no para hacer lo que hace él, junto con un chiquito que es un colaborador que lo ayuda en otras cosas porque hay decisiones que tomar, creo que tenemos un buen equipo de trabajo, Tapovila que siempre está junto con nosotros, que ahora nos está proveyendo de herramientas a un costo muy bajo, lo sangramos porque no queremos que ganemos un 20% al presupuesto, si no se lo compramos a otro lado, o sea, hay un círculo virtuoso que está hoy funcionando y espero que no deje funcionando.